El Abelira Gracias. ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? No te pierdas. No te pierdas. Pasen con la cámara. No estoy grabando yo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, el primero. Tranquilo. Este... Saca todas las cosas del baile. Este poquete ya me lo meten ahí. Primero es como el paño. ¿No te pierdas el paño? ¡Mmmmmmmmmmmmm! Ahí es el paño que está ahí, ¿no? No, gracias. ¡Mierda! Otra vez se me enredó la caña. ¿Saltó uno? ¿Qué? ¿Se fue? Sí. ¡Mucha! Pero a él se le quedó mal el osito ya. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Eso recién está empezando. Está casi hasta más donde le dijeron. ¡Mira cómo se me enredó! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!